De nuevo os saludamos desde las instalaciones deportivas del Real Club Deportivo Español, desde las instalaciones Dani Jarque, buscando ya finales de consolación. Estas primeras finales van a deparar partidos muy interesantes como este, que estamos ya viendo a los dos equipos, ahí están, de hecho vemos también a los jugadores del otro campo, a los cuatro equipos, porque recordemos que son cuatro campos a la vez jugándose estos encuentros en esta fase ahora de consolación. Vamos a ver al Málaga y al Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano y el Málaga han quedado en tercer lugar de sus grupos. El equipo del Rayo Vallecano ha sido superado por FC Barcelona y Gimnastic de Manresa. El Barcelona ha hecho nueve puntos, el Gimnastic de Manresa ha hecho seis y el Rayo Vallecano finalmente tres. Y en cuanto al Málaga ha sido superado por el Levante con nueve, el Sevilla con seis y el Málaga se ha quedado con tres puntos. Cerruda y Danone no han vencido en ninguno de sus compromisos. Por tanto, ahora en este campo Actimiel vamos a ver el Málaga-Rayo Vallecano. Recordemos, buscando un campeón en la jornada de este sábado para el fin de semana, para el domingo en Correalea del Prat. Un campeón que representa el país en la Danone Nations Cup en la final en Wembley 6-7 de septiembre. Ahí tienen al árbitro y a los 14 jugadores por parte del Málaga y a los 13 por parte del Rayo Vallecano. Juegan por el equipo malagueño Rubén Isen, Rafael Eugenio, Alberto Cornelis, Alberto Soto, Jesús Nils, Juan Mari, Pablo Antonio y Víctor. Por parte del Rayo Vallecano, Juan Pedro, Álex, Julio, David Agarón, Adrián, Miguel Ángel, Alberto, David, Iván, Marcos y David Saiz. ¿Quién va a jugar por parte de unos y otros? Pues ahí tenemos al equipo del Málaga. En portería, Víctor López va a ser Isen, Rafael y Eugenio. Cornelis, Alberto, Jesús y Nils con Antonio Márquez arriba. Por parte del Rayo Vallecano van a jugar estos jugadores. Por parte del equipo de Madrid va a estar en portería Juan Pedro. En línea de defensa, Álex, Julio y David, Aarón, Adrián y Miguel Ángel. Medio campo, Iván y Marcos en punta de ataque. Todo a punto para que empiece el encuentro y vamos a ver a Rayo Vallecano, campeón de la zona de Madrid y al Málaga, que es el campeón de la zona de Andalucía. Estamos en las instalaciones deportivas. Dani Jarque, en la ciudad deportiva del español, en esta Danone Nations Cup, buscando como los inmortales a uno. Solo puede quedar uno, que va a ir a Wembley a jugar la que va a ser esta gran final de la Danone Nations Cup el próximo 7 de septiembre. Fase de consolación. Estos equipos no han llegado a la fase final y empieza el partido. Málaga-Raga Vallecano, jugando el equipo de Vallecas. Álex, número 2, para David Llende, número 4. Este para Julio. Desplazamiento largo para que corra su compañero Iván. Marcos la está buscando en el segundo palo. No llega la pelota y finalmente la va a sacar el equipo del Málaga, pero la recupera de nuevo el equipo de Vallecas. Con la pelota bombeada, saliendo fuera de la portería, que defiende ahora Víctor López, el portero malagueño. En corto. ¿Para quién? Para Rafael. Este es Isen. Isen hacia arriba. Buscaba Alberto, no llega Alberto, se ha cruzado en falta, dice el árbitro. Y la falta se ha producido en el centro del terreno de juego. Falta que se ha producido sobre Marcos Saavedra. Va a lanzar David. David Llende. Ahí va el lanzamiento de David. Pelota que va al segundo palo. El portero ha dejado que votara y ha salido fuera. Juega el Málaga en defensa. Rafael. Busca a Isen. Pelota para Cornelis. En el centro del campo. El equipo malagueño ha perdido Eugenio. Se la lleva con ganas el equipo de Vallecas. Sale el portero y ataja el esférico. ¡Viva! 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 Jugando de nuevo el equipo de Madrid en ataque. La pelota para el dorsal 8. Miguel pierde el esférico con falta. Recordemos, 20 minutos por parte. Minuto 2 y medio. Jugando David. Pelota centrada. Y ataja el portero del Málaga. Víctor. Lanzamiento de Víctor. Pelota larga. Isen. Se puede ir. Tiene disparo. Y atrapa el portero del Rayo Vallecano. Juan Pedro. Atrapado muy bien. El lanzamiento ha sido con la puntera y la pelota para el equipo de Vallecas. Ha perdido. De nuevo el Málaga al ataque. Este Rafael busca a quien a Nils. Nils se quiere ir. Punto de penalti. Despuela lo ha intentado. Creo que ha habido falta. El hábito lo ha dejado seguir. No ha señalado. Cornelis abriendo para su compañero. Desde la media distancia va a lanzar la portería. Atrapa al portero. Se le ha escapado al palo. Y en la segunda sí que se hace con la pelota. Ha estado bien ahora Juan Pedro. Jugando Juan Pedro. Pero recupera a Cornelis. Pelota para Isen. Se va por piernas. El lateral. Rechaza en la espalda de un jugador del equipo Vallecano. Y hay córner. A los cuatro minutos. Va a sacar David. David Cerrillo. Dorsal número ocho. Busca punto de penalti. La pelota ha salido lamiendo el poste. Ha sido finalmente el jugador del Málaga. Cornelis quien ha rematado por encima del larguero. Jugando el rayo en el centro del campo. Este es Adrián. Adrián se va. Fuera de juego. Aunque ha rematado. En fuera de juego. Ha señalado el árbitro. Esta es la final de consolación. Una de las finales. Para buscar los mejores terceros. En los cuatro grupos. Recordemos. Recordemos. Estos dos equipos campeones. De su zona. De la zona de Andalucía. Y. De la zona de Madrid. Y el subcampeón. Atlético de Madrid. Y Sevilla como actual campeón. Se han clasificado. Para la fase final. Cuando Málaga. Seis de la primera parte. Sin goles. Empate a 0. Busca punto de penalti. Rechaza la defensa del Rayo Vallecano. Pelota para Adrián. De nuevo se la lleva el equipo del Málaga. Y el lanzamiento a portería. Por parte de Eugenio. Ha salido. Por encima del larguero. Ahí está Juan Pedro. Poniendo el estérico. En el suelo. Y desplazando. ¿Para quién? En corto. Para su compañero. Para que lo suba. De izquierda a derecha. Para Alex. Alex Cerrillo. De nuevo. Para David. David cambiando de lado. Para Julio. Este es Aarón. Se va por piernas Aarón. Adrián. Pone la suya. Y finalmente. Atrapa Víctor López. Rápido. Hacia arriba. Para el dursal número 8. Alberto Soto. Ha perdido Alberto. Se la lleva Iván. Este es Adrián. Cae al suelo. Y falta para el equipo de Vallecas. Se levanta rápidamente. Para ponerla en movimiento. Marcos. 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 No se decide. El árbitro que marca la distancia. Ahora sí. Ahí va. Lanzamiento directo a portería. Y dentro. Golazo. 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 Del Rayo Vallecano. Que lo celebran. Todo el banquillo. Qué golazo. Quizá uno de los mejores. De esta jornada. Desde ese centro del campo. Escorado un poquito. A banda derecha. Qué zapatazo se ha marcado. El jugador del Rayo Vallecano. Que ahí lo tienen. En sus imágenes. El jugador dorsal. Número 14. Julio Martínez. Escorcia. El mejor gol. De esta jornada. Sin ninguna duda. 0-1. Para el Rayo Vallecano. Gol de Julio Martínez. A los 8 minutos. Juega el Málaga. Era. Y es el quien. Ha rematado suave. A las manos. De Juan Pedro. 0-1. Vaya golazo. Que se ha marcado. El jugador. Del Rayo Vallecano. No sé. No sé yo si. Nuestro invitado. Voy a pedir a realización. Que nos. Abran. El micro. Porque. Se sienta. Un invitado de lujo. Pero de lujo. Lujo de verdad. Que además. Viene refrescándose. Porque hace. Hace bastante calor. Cuando lo intenta el Málaga de nuevo. Pero la defensa. Del Rayo Vallecano. Ha estado expeditiva. No sé. Un hombre que es. Lo dice. Su nombre es. Mágico. Magic Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. ¿Has visto el golazo? Sí. Lo acabo de ver. Estabas. Estabas en una situación privilegiada. Creo que venías. Por la banda. Y habrás visto que ha entrado. Por la escuadra. Sí. Sí. Así es. Muy bonito. Julio Martínez. Adorsal 14. Muy bien. Del Rayo Vallecano. Qué golazo se ha marcado. Te he visto esta mañana. Te veo también esta tarde. Disfrutando del juego de los chicos. De los niños. Sí. Me gusta ver a los niños. Porque bueno. Desde pequeños ya nosotros tenemos que tener un poco de información. Y la verdad pues estoy contento de estar aquí. Y poder disfrutar de la ilusión. Y bueno. La capacidad que tienen para divertirse y competir los niños. Te puedo hablar de un jugador blanqueazul. Que creo. No me voy a equivocar. Lleva el número 10. Que se llama Adrià. Adrià. Sí. Bernabé. Bueno. ¿De dónde ha salido este chico? No. Mira. Yo la verdad que. Cuidado que hay un centro chut. Desde la media distancia. Y ha estado de nuevo el equipo de Vallecas. Marcando el segundo gol. Esta vez. El mismo. Ha sido el jugador desde la banda. Desde la misma banda donde ha hecho el primer gol. Y de nuevo Julio Martínez. Creo que esta vez me ha dado la impresión. Quizá me equivoqué. Que era más bien un centro chut. Sí. Y le ha pasado por encima del portero. Pero 0-2. 0-2. A los 10 minutos. Por parte de Julio Martínez. Que se está dirigiendo como un lanzador de faltas. Y centrador de categoría. Estábamos hablando del número 10 del español. ¿De dónde ha salido este chico? En realidad. Esta mañana cuando me habías comentado. Mágico. Pues acércate y hablamos un poquito. Sí. A ver. Yo creo que está bien. Destacar a los niños. Pero también es importante dejar claro. Que bueno. Pues que. A pesar de que en esta edad. Bueno. Es que llevamos mucho tiempo. Podemos percibir cosas. Es muy rápido. Para. Bueno. Pues. Para que el niño. Quizás se dé cuenta. De. De bueno. Pues. A lo mejor. Pues. Los entornos que tiene. Pues. La gente. Pues. Lo que habla. Pues. Se dan cuenta. Y creo que. No es un aspecto muy positivo. De cara a la producción del chaval. Para mí. Entonces. Tú me estás preguntando. Lógicamente. Ahora mismo. Es un chico muy talentoso. Pero que queda mucho por delante. Tiene que canalizar muchas cosas. Y bueno. Pues. El hecho de que a veces. Quiero entenderte. Me estás diciendo que. Focalizar. Ese foco. Que ilumine. Ese chaval. A los 12 años. Yo no. Puede ser más perjudicial. Sí. Para el mismo chico. Sí. Quizás. Hay algunos que. Que bueno. Pues. Canalizan mejor. Pero. Pero. No son. No tienen. Una edad. Una edad madurativa. Para poder. De alguna manera. Asimilar los elogios. Y pues. Incluso las decepciones. Y creo que. Eso es lo que más. Tendríamos que sababuardar. En esas edades. ¿No? Quizás. Un poco contradictorio. Con mi trabajo. Pero. Yo aprovecho. Bueno. La oportunidad. De hablar. Aquí. Para. Decir. Y dar un mensaje. A padres. Bueno. Pues. Sobre todo. Padres. Representantes. Ahí está la clave. Yo creo. Más padres. Que no. Preparadores. Entrenadores. Yo creo. Yo creo. Yo veo más. Como. Eso de que. Todo padre se cree que. Que tiene al futuro crack. En casa. Ahí. Quizá puede estar. Un poco. Esa clave. Bueno. En la familia. En el entorno más próximo. Sí. Pero. Pero. Los padres. Cuando creen algo. Es porque alguien se lo ha dicho. También. Por eso digo que. Si hay un chico que es muy bueno. Sí. Pues. Vamos a hablar ojeadores. Representantes. Scouting. Lo que sea. Yo creo que. Es donde se tiene que medir muy bien. Las acciones que se hacen. Entonces. Yo que tengo una empresa. He llevado 14 años trabajando de esto. Creo que. Desgraciadamente. De cada vez. Bueno. Nos hacen ir más abajo. Y. A ver. Chicos. Que para verlos está muy bien. Pero creo que. En nuestro trabajo. Lo digo sinceramente. Porque. Si no. No lo diría públicamente. Creo que. Es un. Vamos. Para mí. Sería un delito deportivo. Que algún representante. Se pudiera. En contacto. Con algún niño de estos. Que lo hacen. Y eso. Lo hacen. Y eso. A mí me. Me molesta. Porque yo. Vengo de este mundo. Y creo que nos perjudica a todos. ¿No? Y. Tú que sigues muy de cerca. Y además. Tu. Tu corazón. Blanquiazul. Cuidado que está atacando al Málaga. Puedes rematar. Esín. La pelota va a ir. Al palo. Al palo. El remate. Del jugador número 2. Y. Senyankey. Por parte del Málaga. Que busca. Reducir. La diferencia. En el marcador. Buscando esta final de consolación. Que gana. El Raúl Villayacano. Con este 0-2. Los dos goles. De Julio Martínez. Pero te quería decir. Tú. Tú. Tienes este corazón. Tan blanquiazul. Y lo demuestras. Día a día. ¿Cómo sigues el. El fútbol base. Del español. ¿Cómo lo veis? Estas instalaciones. Bueno. Yo lo tengo muy actualizado. Porque bueno. Pues tengo gente que me informa. Pues está. Constantemente en contacto. Con el día a día. Blanquiazul. Pero igual que el blanquiazul. Pues en lo que es Barcelona. Porque el sitio donde opero yo. Es desde aquí. Entonces desde aquí ya empezamos a ver. Los chicos más que nada se operan desde aquí. Porque creo que los niños tienen que estar cerca. Para poder darle el mensaje. Cuando digo chicos. Hablo de chicos a partir de 16 años. Antes. Es bien juvenil. Como estamos diciendo. Antes creo que hablar. Hablar con los chicos. Digamos directamente. Y enfocarlos. No es conveniente. O sea. No. Se puede hablar un poquito. Pero cadete. Empiezas. Pero yo que es infantil. Es que creo que no debe ser así. Y sí que es verdad que bueno. Pues que tenemos que estar actualizados. Pero lo tenemos que hacer con un triángulo. Que es representante o agente. Padre, niño. Nunca agente, niño directamente. Creo que es la manera de que analizarlo mejor. Para que pueda llevar mejor. Pero aquí las instalaciones. Pues que me decía. Están muy bien. Y bueno. Pues hacen el entorno adecuado. Para que evolucionen. Pues bueno. Pues todos en el mismo sitio. Como en antaño. Que sabes que bueno. Pues vamos a la tachonera. Pues a la caixa. No había campo propio. Pero. El reto que había antes. Era muy grande. Y se sacaban jugadores también. O sea que. Sí. Por no decir. Más que ahora. De hecho. Todo está en función a veces. De quien está. Al frente. O arriba de todo. De la pirámide. Porque la base. Está. El trabajo se hace. Pero si el que está arriba de todo. No cree. Ahí vamos mal. Ahí vamos mal. Bueno. Aquí. Es pleno de cápito. Que ha habido mucha gestión. Y ha habido muchos cambios. Y eso no es bueno. Porque cada uno tiene sus ideas. Y cada vez que entra alguien. Empieza con una idea nueva. Entonces. Es importante. Acertar en las personas. Que bueno. Que han elegido. Ahora mismo. En español. Hay un organigrama. Bastante definido. Que creo que. Es solvente. Es serio. Y bueno. Pues ojalá dure. Entonces. Si dura. Fenómeno. Si no. Pues entraremos otra vez. En el albarazine. Esa. De que bueno. Pues que. Que nunca sabes. A qué queremos jugar. ¿No? Es importante saber. Desde pequeños. De tener un proyecto. Y tener claro. Sobre todo. Cinco o seis años. Cómo. Queremos. Desarrollar la cantera. Dos minutos. Para que termine. El primer tiempo. Y quiero aprovechar. Un par de cosas más. Con nuestro invitado. Una de ellas. Y lo acaba de decir ahora. Quizá. No solo. En el caso del español. Porque estamos. En la ciudad deportiva. Nani Jarque. Pero quizá. Creo que todo el fútbol español. Y muchos de los equipos. Que hoy están aquí. Y tienen. Su espejo. En primera división. Se han dado cuenta. De que. A golpe de talonario. No se va a ninguna parte. Algunos se han dado. Tarde. Sí. Cuenta tarde. Pero otros van llegando. Allá al carro. Pero lo triste. Es que se dan cuenta. Tarde. Cuando. No hay más remedio. Sí. Cuando no hay dinero. Es cuando tiran de la canción. Y se hace por obligación. No por devoción. Ni por convicción. ¿Verdad? Correcto. Y si luego viene dinero. Otra vez van a la misma. Entonces. Es cierto. Se tiene que tener un poquito. De coherencia. A la hora de. Gol ahora. Otro gol. Del Rabia. Vallecano. Que se está mostrando. Superior. Y esta vez. Es jugada individual. Ahí están los jugadores. Abrazándose. El portero. Batido. No ha tenido opción. Se ha ido muy bien. Por la banda derecha. Y ahí tenemos. Al jugador. Que ha marcado este tercer gol. Creo que es el dorsal número 6. Adrián. Valdonero. Valdonero. Adrián. Valdonero. Con el 0-3. Que va a dejar al equipo de Vallecas con una leggera ventaja para conseguir este puesto meritorio de la fase de clasificación. Por lo que has visto esta mañana y ahora también, ¿qué conclusión sacas de los equipos que han sido viviendo? Bueno, es un torneo que los equipos también aprovechan para realizar sus pruebas, lógicamente. Y bueno, pues es bonito y bueno, pues siempre hay algún equipo sorpresa. Pero bueno, yo creo que todos tienen el merecimiento para poder seguir a la siguiente fase. Pero realmente, pues al final siempre terminas casi con los de siempre, ¿no? Sí, sí. En el grupo A, Levante y Sevilla. En el grupo B, FOMO Club Barcelona. Y quien ha estricto en Resi ha crecido. Ha sido quizá la sorpresa. La sorpresa, sí. La sorpresa aquí de Manresa tiene una cantera muy maja y no es la primera vez que tiene sorpresa en este tipo de campeonatos. Ojo, el Barça le ha ganado solo 1-0, ¿eh? Sí, sí. Por eso digo, no... En el grupo C, el Rafa Club Deportivo Español y Atlético de Madrid. Bueno, estábamos. Y muy buen partido en el español. Y en el grupo D, Villarreal y Celta de Diego. Bueno, siempre terminan algunos que son ya habituales, ¿no? Villarreal, Español, Atlético de Madrid. Bueno, pues son habituales las finales de estos tipos de torneos, ¿no? Bueno, digo yo que... Yo creo que los equipos vienen con pruebas, he dicho antes. Y bueno, en el tiempo que estamos y con la temperatura que tenemos, es un logro por parte de estos chicos, bueno, pues el esfuerzo que tienen que hacer para llegar a finales de los partidos. Y bueno, termina la primera parte con este 0-3 para el Rayo Vallecano, que ha sido justo vencedor en esta primera mitad. Vamos a ver la segunda que nos depara. Habitualmente, me imagino que tu trabajo te debe llevar por diferentes puntos de Cataluña y de España, ¿no? Sí, bueno, yo recorro toda España, pero normalmente te tienes que centrar en algún sitio, porque el que diga lo contrario es imposible. O sea, mi empresa es una empresa pequeña, en la cual trabajamos tres personas y tenemos suficiente. No queremos acaparar tampoco toda España ni la península, y nos centramos mucho en la zona levante, Mallorca, Valencia y Cataluña. Mallorca no puede faltar, ¿no? No, Mallorca, claro, yo soy mallorquía, ¿sabes? Si falta Mallorca, más allí que estamos, estamos mal, ¿eh? Porque bueno, también vas muy bien, te descuérdate un poquito, con las cosas del fútbol te vas a ir a la familia también, ¿no? Sí, sí. Aunque bueno, pues digo que, te decía, que sí puedes recorrer, pero ya tienes que hacerlo a través de otros colaboradores, y me gusta supervisar mucho las cosas que cogemos en la empresa, porque creo que al final tenemos que dar un... Me gusta que me puedan tocar, ¿no? Entonces, claro, si quieres estar en todos los sitios, es difícil que te toque. Y quiero terminar pidiéndote un poco, bueno, ha pasado ya unos días, tiempo de reflexión y comentar el gran homenaje que hubo en Correo del Prat, ya que estos chicos van a estar en ese campo, el gran homenaje a Dani Jarque, su nombre está permanentemente en la ciudad deportiva, supongo que habrá recibido ya mil felicitaciones, y un tiempo después la reflexión es más que positiva, ¿no? De toda aquella experiencia que tardó su tiempo, porque no había las fechas de los jugadores, pero salió todo perfecto, rodado, como se merecía la figura de Dani Jarque. Bueno, yo... Mira, yo estoy muy contento porque he recibido muchas felicitaciones, aunque por mi manera de ser, pues quizás a veces hablo demasiado claro, y ofendo a ciertas personas... No me lo puedo creer. No, es verdad, porque yo he recibido críticas porque la gente se queda con una frase y no la continúa, entonces las cosas no se pueden sacar de contexto. Si se saca de contexto... Entonces, claro, yo si digo una frase, digo que estoy decepcionado con el que pudo ir y no fue, el que critica es porque tiene la conciencia que no está tranquila. Entonces, yo de verdad que no lo hago por eso, simplemente digo lo que pienso y lo que creo que merecía Dani Jarque, y bueno, lo que sí también dije es que las felicitaciones que hemos tenido son brutales, o sea, a nivel de mensajes, mails, a nivel de prensa, a nivel de club, y me quedo con esto, ¿no? Que la gente que vino, vino multiplicando muchísimo las emociones, porque no eran los que queríamos, pero eran los que querían estar de verdad. Y yo estoy muy orgulloso de cómo se pudo gestionar el homenaje a Dani. Lo tengo constantemente conmigo, ando y lo tengo presente. Entonces, para mí es lo importante, creo que hice las cosas de corazón, si he herido la sensibilidad de alguien también me pido disculpas, porque no tengo ninguna, no me duelen prendas en decirlo, pero bueno, yo he hecho las cosas de corazón, que es como se deben hacer, y bueno, pues seguramente en el fútbol no hay nadie que sea 100% bien recibido, ni hasta el mejor jugador del mundo o los mejores jugadores del mundo reciben críticas, pero claro, como yo me planteé el tema del homenaje como una cosa a nivel personal, no a nivel de fútbol, a pesar de que el vehículo es el fútbol, porque el vehículo era el adecuado, porque era de donde venía, de donde procedía Dani, pero yo creo que lo que tenemos que valorar son las personas, y esto es lo que tenemos que intentar hacer con el fútbol, que seamos personas, y a través de las personas podemos lograr futbolistas. Si lo hacemos al revés, muy mal, y ese es el mensaje que intento dar yo a los míos, ¿no? Persona, futbolista, no futbolista-persona, porque entonces no liga bien el tema. Magic Díaz, gracias por estar unos minutos aquí en nuestra retransmisión de esta Nations, la Danone Nations Cup, que va a tener su punto final en Wembley, me imagino ya la sonrisa de los chicos que estén en Wembley, esto no tiene precio, ¿verdad? Claro, sí, yo creo que, bueno, para ellos es muy ilusionante, es lo que corresponde a esa edad, divertirse, vivir experiencias, y eso es lo más grande, ¿no? Yo también quiero agradeceros la oportunidad que hemos tenido de charlar, porque tenía ganas de decir ciertas cosas, si se me ha notado, ¿no? Sí. Quería hacer mi discurso, mi discurso sano, mi discurso, puedo asegurar que no es hipócrita, porque entonces uno queda en evidencia, ¿no? Entonces, pero, bueno, yo agradezco de verdad la oportunidad que he tenido poder hablar aquí en este partido, y bueno, pues ojalá el mensaje haya quedado claro, ¿no? Ha quedado bastante claro, gracias, y hasta siempre, fin siempre. Venga, gracias. Pues ya llevamos 3 minutos 30 segundos de esta segunda mitad, con este marcador bastante claro para el equipo de Vallecas, Málaga 0, Rayo Vallecano 3, con dos goles de Julio Martínez en la primera mitad, minuto 8 y minuto 10, y el tercer gol por parte de Adrián, que le dan esta ventaja, Magic. Tenía un pequeño problema, que no quería que sufriera nuestro invitado, justo ahora cuando se ha levantado de la silla. Atención para el Málaga, Cornelis lo intenta desde la media distancia, y la pelota se ha ido a la grada, donde están los aficionados de ambos equipos. De hecho, hay aficionados de todos los equipos que han venido de la península, aquí a Barcelona, para vivir esta jornada final de la Danone Nations Cup, en la fase clasificatoria. Estamos ahora en la de consolación, donde los terceros, los mejores terceros, juegan entre sí, para buscar también a los mejores clasificados. Cornelis que se va de nuevo al ataque, pero su lanzamiento de nuevo afuera. Cornelis lo está intentando de todas. Pelota que coge, pelota que juega, y busca la portería. El juego combinativo del Rayo Vallecano está siendo superior al individual del Málaga, jugando el equipo de Vallecas. Ahí está el autor del tercer gol, es Adrián. Adrián Baldomero ha intentado una jugada por banda, y ha provocado un saque de esquina. Hoy en por los micrófonos de ambiente, los diferentes goles que van cayendo en esta soleada tarde de sábado, en la ciudad deportiva Dani Jarque. La ciudad deportiva del Español ha ido al córner, buscando el cuarto del equipo de Vallecas. La pelota no ha rematado, sino que ha ido la pelota a la cabeza, no el jugador a Arón González a buscarla. Y finalmente el equipo del Málaga jugando. Este es Eugenio. Eugenio hacia arriba busca a Pablo Pérez. Pablo Pérez se quiere ir de uno. Dipla a su contrincante, a David, pero le ha hecho falta. Falta de Eugenio. Eugenio hacia atrás. Alberto, este con su compañero, combina con Rafael. Rafael con Juan Mari. Juan Mari de nuevo hacia atrás. Para Rafael, número tres, pone la pierna a la defensa de Vallecas. La envía fuera del campo. Cornelis, ahí está buscando el rechace. Cornelis y Alberto, ninguno de los dos. Y finalmente el equipo vallecano. De nuevo el ataque. El mejor jugador del partido. Dorsal 14, Julio Martínez. Tocando de primera para que sea Adrián. Pierde la pelota el equipo vallecano. Y de nuevo el ataque. El Málaga. Juan Mari. Juan Mari para quién? Para Alberto. Remata. Y la pelota dentro. Finalmente ha marcado bien. También ha terminado bien. Una jugada del equipo del Málaga. Marcando este primer tanto. Ahí tienen al jugador que ha anotado para el equipo del Málaga. El dorsal número nueve. Nils Mortimer. Nils marca el 1-3. A los siete minutos, segunda parte. Trece minutos para empatar el Málaga. Para marcar dos goles. Juan ahora de nuevo. Este es Pablo. Pablo busca punto de penalti. ¿Para quién? Para que lo intente de nuevo. Eugenio. De espaldas con Nils. Autor del gol. Hacia atrás. Alberto. Este es Rafael. Rafael. Atrás para Alberto Miguel. Alberto Miguel Quintana Moreno. Eugenio. Pone la pierna. David Cerrillo. En la envía fuera del campo. Pelota para Eugenio. Minuto 8. 1-3 para el equipo vallecano. Jugando al Málaga en ataque. Alberto la pierde. Hacia arriba que se va el equipo madrileño. Intenta cortarla. Adrián. Lo hace finalmente. Isen. Recupera a Eugenio. Se va de uno. Se va de dos. Eugenio busca punto de penalti. Creo que estaba fuera de juego. Y así lo ha señalado el árbitro. Fuera de juego. De Cornelis. El dorsal 6. Cornelis Portela. Naca. Va a sacar de portería. Lo hace ya la defensa del Rayo Vallecano. Para Adrián. Autor del tercer gol de su equipo. Adrián en el centro. Jugando para Miguel Ángel. Y este la envía fuera del rectángulo. Pelota para el portero del Málaga. Juega ahí a Eugenio Gutiérrez. Subiendo pelota hacia arriba. Eugenio la pierde. Se le lleva de nuevo su compañero Alberto. Y hacia atrás para Rubén. El portero que ha entrado ahora por el Málaga. Ha habido el cambio de porteros. Y ahora juega Rubén Rodríguez Porras. Defendiendo la portería del equipo malagueño. Que pierde 1-3. A los 10 minutos de la segunda mitad. Juega Cornelis. Se va por piernas. Entra. Busca la frontal. Se ha lanzado muy bien al suelo. El marcador del Rayo. Y le ha robado la cartera. Ahí tiene al jugador malagueño. Cornelis número 6. Se la está pidiendo Juan Mari Ruiz. Va a jugar Eugenio. Para Cornelis. La ha tocado con la mano. Deja seguir el árbitro. Pelota que sale a la frontal. Para Isen. Y ahora ahí. Creo que. Ha detenido el juego. El árbitro. Por la caída. De Adrián. No es Adrián. Es el número 5. A Arón. Cambio. Adrián. Sí, sí. Es Adrián. Número 6. Sí, sí. Adrián. Autor del tercer gol. Adrián. Ligeramente lesionado. Se va cojeando. Va a haber cambio. Descanso para Adrián. Y ahí tienen a su compañero. Dándole el relevo. Miguel Ángel. Entrando ya en su lugar. Minuto 11. De la segunda mitad. El árbitro ha detenido el juego. Va a ser pelota para el equipo de Vallecas. Que la desplaza para que la juegue. El conjunto de Málaga. Jugando Eugenio. Con Rubén. Estoy abriendo. Para que la juegue Rafael. Rafael Juan Mari. Juan Mari se va. Pelota para Cornelis. Entra Cornelis. Podrá marcar Cornelis. Gol de Cornelis. Gol de Cornelis. 2-3. A corta distancias. El Málaga. Minuto 12. De esta segunda mitad. Se veía que con la fuerza que tiene. Con el físico de Cornelis. Se podía ir. Y finalmente se ha ido de 1 y de 2. Y ha batido al portero del Rayo Vallecano. Buscando el empate el Málaga. Buscando el empate. Y aguantando el Rayo Vallecano. En esta segunda mitad. Una primera parte del equipo de Vallecas. Extraordinaria. Unos primeros minutos muy buenos. Pero a raíz del 1-3. En el minuto 7. Se ha venido abajo físicamente. Y tácticamente. Y es el equipo de Málaga ahora. Quien ha pasado a dominar el encuentro. A tener la pelota. Y a crear ocasiones. Cornelis de nuevo lo intenta. Ha dejado para que sea el dorsal 2. Quien lo intente. Y finalmente. La pelota. A los pies de... Su compañero ha ido a las manos del portero. Juan Mari. De cabeza. Salta también Rafael. Rafael para Juan Mari. Pelota para el equipo de Vallecas. Corre pero no llega al esférico Julio Martínez. Va a sacar de banda el equipo malagueño. Le quedan 7 minutos al partido. Pierde el esférico. Y desde la media distancia lo intenta. Atrapa Rubén. Rubén rápidamente hacia arriba. Va a jugar Antonio. Pelota desde la media distancia. Y el autor del primer gol, Nils. Remata suave las manos del portero del Rayo. Juan Pedro. Hacia arriba. Ha cortado la zaga malagueña. Recupera de nuevo Rayo Vallecano. Volve a cortar ahora Eugenio. Jugando en el centro. Pelota atrás para Alberto. Alberto desplaza para Pablo. Pablo con Juan Mari. Abriendo Juan Mari. Este es Antonio. Juega para Alberto Soto. Alberto Soto no sabe qué hacer. Presiona un jugador. Otro se va a buscar lanzamiento a portería. Pelota para Juan Mari. Está cerrado por dos jugadores. Creo que hay falta. Y el árbitro lo ha señalado. Falta del dorsal número 7. Miguel Ángel. Que ha entrado hace unos minutos. Y la falta es peligrosa. Falta muy peligrosa. Para un jugador con toque. Veamos qué puede hacer Juan Mari Ruiz Cabello. Número 10 en la espalda. Pone rápidamente la pelota. Ha sido jugada de pillo. Pero el jugador de El Rayo ha estado atento y ha rechazado la pelota. Se la saca como puede. Y finalmente el portero del Málaga la ha perdido de primera. Ha intentado el remate. Miguel Ángel la saca la faga malagueña. Que se quiere ir por piernas. Pierde el esférico. No ha estado a la distancia. Y el árbitro señala la falta correspondiente al equipo malagueño. Le indica a Nils Mortimer. Que se vaya hacia arriba. Va a sacar la falta Juan Mari. Juan Mari Ruiz Cabello. La saca todas Juan Mari. Ahí está el número 10. Atención al disparo a puerta. Atención también a la entrada al segundo palo. La entrada posible de Nils o de Cornelis. Ahí va Juan Mari. Pelota al segundo palo. Cornelis salta. La rechaza el portero. Queda la frontal. Vuelve a luchar la Juan Mari. Va a centrarla Juan Mari. Opta por pasarla en corto para Antonio Márquez. Antonio Márquez lanzamiento. Centro chut. Y la pelota sale fuera a la derecha de la portería de Juan Pedro. Estamos en los últimos cuatro minutos de partido. Dentro de unos minutos. Fútbol Club Barcelona y Sevilla. Clos de fútbol. Primero y segundo. Primero de grupo. Y segundo de grupo. El Sevilla ha quedado en segundo lugar. En el grupo con el Levante. Y el Barcelona. Primero del grupo B. Segundo el Gimnastic de Manresa. Juega el Málaga en defensa. Hacia arriba. Va a cortar quien. De momento nadie. Se hace con el control de la pelota. Ahora sí. Es Antonio Márquez. Dorsal número 12. La pone para Cornelis. Sale el portero. No atrapa. A puerta vacía. Puede rematar. Finalmente Mills no llega. Saca el portero. Y se queja de una entrada. Se queja de una entrada. El portero del Rayo Vallecano. Vemos al portero del Rayo Vallecano tendido en el suelo. Se va a recuperar rápidamente. Esperemos que no sea nada. El Rayo juega a favor del marcador también. Y el árbitro ha detenido el partido para atender al portero. Ahí está ya recuperándose. Se levanta. Y Juan Pedro parece que va a seguir en el partido. Ahí lo tienen. Sus compañeros le indican al colegiado que ya está todo correcto. Y es pelota para el Málaga. Se ha lanzado de banda. Cornelis lo ha hecho. El rechace le es favorable. Si quiere ir con pierna izquierda, juega hacia atrás para que sea Rafael. Rafael Roldán cuelga. Ha rechazado de nuevo Miguel Ángel. El rechace queda muerto para que lo juegue el Málaga en zona de medio campo. Pelota para Alberto. Y de nuevo punta pie y hacia arriba. Que corra el único delantero que ha dejado arriba el entrenador de Vallecas. Ha hecho falta Alberto, dice el árbitro. Y pelota para el Málaga. Último minuto de partido. Jugando ya desde atrás. Corta la faga de Vallecas. Lo intenta Alberto. Dice el árbitro que en falta de Eugenio. Va a arañar unos segundos el equipo de Vallecas para llegar a los últimos segundos con este 3-2 favorable al equipo que viste de negro con la franja roja. Lanzamiento de falta de Atención para Julio Martínez. Ha marcado dos golazos. Julio Martínez, dos hombres en la barrera. Ahí va Julio Martínez. Ahora lo ha hecho por abajo. El rechace desde la frontal. Se ha ido fuera de la portería del Málaga. Minuto 20 de partido. Creo que va a dar un minuto más. Ha indicado que va a alargar algunos segundos más. Juega Cornelis buscando el empate el Málaga. Ha perdido el escérico. De nuevo es para el delantero centro del Rayo. Solo como en una isla solitaria. Se la lleva Eugenio. Ha perdido Eugenio. Y desde el suelo de nuevo que lo intenta. Eugenio. Se pone la espinadera que le ha caído. Y Juan Mari. El árbitro. Le dice a los dos chicos que calma y tranquilidad. Juan Mari. Puede ser la última. Minuto 20 con 40 segundos. Pasan 40 segundos del tiempo regulamentario. Juan Mari la va a colgar. A ver qué hace el portero. Salta con los dos puños. Pelota muerta. Punto de penalti. La ha arrematado en falta. Ha señalado el árbitro. Y veremos para dónde la pelota. Creo que es pelota para el Rayo. Creo que es pelota para el Rayo. Y no va a tardar en señalar que el partido se ha terminado. Ahí está el árbitro. Va a ser un bote neutral. Porque ha sido él quien ha detenido el partido. No era falta. Sino que ha detenido el partido del árbitro. Y me imagino que el equipo de Vallecas mandará la pelota hacia zona. La ha perdido el equipo de Vallecas. Juan Mari se la lleva. Y va a salir fuera del campo. Saque de lateral para Eugenio Gutiérrez. Eugenio va a dejar que sea su compañero Cornelis. Cornelis con potencia. Busca el primer palo. La zaga de Vallecas aleja la pelota. No va a haber tiempo para más. Creo que ahí va a morir el partido. Y la victoria va a ser para el conjunto vallecano. Con este 3-2. Y se va a quedar con la mejor posición en la final de Consolación. El equipo de Madrid marcó Julio Martínez a los 8, a los 10 y Adrián el 0-3. A corto distancias Nils y Cornelis con el 2-3. Ya pasan 3 minutos del tiempo añadido. Y el colegiado todavía que no señala la finalización del partido. Cornelis lo intenta. Última jugada. Y la pelota ha pasado lamiendo el poste de la portería del Rayo Vallecano. De nuevo Juan Mari. Juan Mari para quien? Para su compañero y a las manos del portero del Rayo. Ahora sí. No va a haber tiempo para más. Y va a terminar el encuentro con este 3-2. Se le ha parado el cronómetro al árbitro. Lo mira ahora. Va a dejar terminar la jugada. Cornelis. Entra Cornelis. Y a las manos del portero. La ha tenido Cornelis para el gol del empate en el último suspiro del encuentro. Pero el portero ha atajado. Y ahora se hace con el balón. Minuto 23 y 40 segundos. Los jugadores del Rayo están indicando al colegiado que mire el cronómetro. También los jugadores del banquillo. Y se va a ir con pelota jugada de nuevo al Málaga. Buscando el empate. Mils. Mils abre. Este es Cornelis. El mejor jugador del Málaga. Pelota centrada a las manos del portero que recibe falta. La falta la ha señalado el colegiado. Y ahí está. A los 24 minutos termina el partido con este Málaga 2. Rayo Vallecano 3. Y en unos segundos un nuevo encuentro. Este de la fase final. Victoria justa del Rayo Vallecano. Que ha tenido más posición en la primera mitad. Pero la segunda, el empuje del Málaga. Ha llegado hasta este 2-3. Para el equipo malagueño. Que va a ser de los mejores de la fase de consolación. Que va a ser de los mejores de la fase final. Que va a ser de los mejores de la fase final. Que va a ser de los mejores de la fase final. Que va a ser de los mejores de la fase final. Que va a ser de los mejores de la fase final. Que va a ser de los mejores de la fase final. Que va a ser de los mejores de la fase final. Que va a ser de los mejores de la fase final. Que va a ser de los mejores de la fase final. Que va a ser de los mejores de la fase final. Que va a ser de los mejores de la fase final.